Música Somos Martillo Pilon Bienvenida, hola que tal Porque apoyándonos todos, juntos gestionaremos mejor los momentos difíciles y las emociones Quiero conocer los apoyos que prestan a mi hermano para estar en sintonía con ellos Queremos generar un periodo de apoyo para los hermanos y millanos Así podamos apoderar mejor a los hermanos que nos llevan Nuestras asociaciones son una obra continua Nuestros padres las iniciaron Y nosotros tenemos que seguir mejorándolas No nos podemos parar Porque queremos fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias Entre asociaciones de diferentes países Esto nos ayudará a mejorar Y así ponernos para seguir creciendo Y ayudarnos para ser Más fuertes Tenemos una visión distinta de la distancia Creemos en los nuevos modelos de atención Somos parte del cambio Porque venimos a aportar tranquilidad De que todo se va a seguir haciendo bien Y si podemos, mejor Somos el presente del asociacionismo Y protagonizamos una transición tranquila Alegría Reivindicación Apoyo Eres mujer Espíritu crítico Empatía Complicidad Otra visión Simpatía Cooperación Cordialidad